Este hecho ocurrió ayer, pasadas las 21 horas, en calle Galicia, en la comuna de Ñuñoa, cuando a este domicilio llegan dos sujetos disfrazados de carabinero y luego de persuadir al dueño de casa para que les abriera la reja ante jardín, irrumpen violentamente, los intimidan con pistolas y amarran a los residentes de la casa. Una de estas personas logra desatarse y enfrenta a estos delincuentes a la vez que grita por auxilio. Gritos que fueron escuchados por vecinos, entre ellos un subinspector de nuestra brigada, quien en ese momento se encontraba regando su ante jardín, ingresa a su domicilio, se hace de su placa y su pistola y concurre al lugar. Nuestro detective emprende la persecución de estos delincuentes, logrando detener y darle alcance y reducir a uno de estos en el bandejón central de Avenida Grecia.